¿Qué es la visión de Naciones Unidas sobre Bolivia y sus políticas sociales? La visión de Naciones Unidas sobre Bolivia y sus políticas sociales? La siguiente, por favor. Y el marco conceptual es la idea de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, que es uno de los tres pilares de la misión de Naciones Unidas, que son derechos humanos, paz y desarrollo, estamos diciendo que, primero, que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todos y de todas. Y de parte nuestra estamos basándonos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma Carta de Naciones Unidas, y otros instrumentos que casi todos los países han ratificado, como, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, la CEDAW, etc. Y en el caso de los países como Bolivia, esta misma idea se plasma en sus constituciones. Y en ese sentido, la nueva Constitución de Bolivia es realmente bien completa en enumerar todos los derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y aún sin estos instrumentos legales, ya crecientemente el sentido común, ¿no?, y el sentir de la gente dice que las autoridades están para trabajar por el bien de todos los ciudadanos, y no sólo de algunos, ¿no? Y, como decía, el hablar de derechos por definición implica todos y todas, ¿no? La universalidad es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, y porque los derechos nos pertenecen por el simple hecho de ser personas, ¿no?, a todos. Y, entonces, de ahí surge, ¿no?, la idea de que las políticas sociales tienen que ser para garantizar ciertas condiciones básicas para una vida digna para todos, ¿no? Y no es, desde nuestro punto de vista, como decía Fernando, un instrumento sólo para reducir la pobreza, ¿no?, que ya sea que los pobres sean menos pobres o que hayan menos pobres, ¿no? Y creo que la historia también de la política social nos dice que la idea era justamente construir una sociedad de iguales en base a que todos gocemos de aquellas condiciones que nos permitan una vida de dignidad. Y justamente, y lo dije ayer también en la inauguración, cuando hablamos de derechos estamos hablando de la dignidad humana, precisamente, ¿no? O sea, no sólo de satisfacer condiciones materiales para una vida sin privaciones, sino también que la gente se sienta que valen, ¿no?, incluyendo, como decía ayer también el trato del Estado hacia la gente, y también entre la gente misma, ¿no?, de manera que todos sientan que valen y que cuentan, que todos somos alguien. Así que estamos hablando de, cuando hablamos de derechos, una gama amplia, ¿no?, de condiciones que abarcan todas las esferas de la vida, y, pero, en el ámbito de las políticas públicas, además de la universalidad, es la indivisibilidad, ¿no?, la idea de que todos los derechos son igualmente importantes, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas, estamos teniendo que lidiar con limitaciones de recursos, limitaciones de capacidades, y también la necesidad de ordenarnos, ¿no?, para ir logrando resultados. Y, por lo tanto, hay que priorizar, ¿no?, sin decir, ¿no?, que un derecho es más importante que otro, pero en la realidad, como decía un colega que era experto en los derechos de los niños, al igual que un niño tiene un derecho a la vida, tiene derecho a jugar, pero en realidad las dos cosas no son, no tienen el mismo peso, ¿no?, primero el niño tiene que sobrevivir para poder gozar de otros derechos. Entonces, aquí, por eso hablamos de derechos básicos, ¿no?, aunque de cierto modo es una herejía porque los derechos son básicos por definición, pero sí, hay que priorizar. Entonces, en Bolivia, desde Naciones Unidas, hemos hablado mucho de algunos mínimos universales que hay que garantizar para todos, ¿no?, condiciones básicas para una vida saludable, ¿no?, incluyendo servicios de salud, pero también nutrición, agua potable, saneamiento, ingresos, ingresos suficientes o medios económicos suficientes para todas las familias, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que todos tengan el derecho a un medio ambiente saludable. Y crecientemente se habla de los derechos de la misma naturaleza, ¿no?, que yo creo que es natural en el sentido de que al igual que los derechos humanos han venido evolucionando, el pensar en que otras formas de vida también tienen sus derechos es, me parece, natural, ¿no? Entonces, estos cinco mínimos y en realidad los objetivos de desarrollo del milenio es un intento, ¿no?, de definir estos mínimos, solo que yo tengo una queja con los ODM, que es que es un enfoque no de derechos, sino un enfoque estadístico, ¿no? Entonces, se habla de reducir a la mitad la extrema pobreza o reducir en tres cuartas partes la mortalidad infantil, pero si estás en la mitad equivocada no vale, ¿no? Entonces, el hablar de derechos significa que todos gocen, ¿no?, de esas condiciones. Entonces, vamos a ver rápidamente en términos de estos mínimos cómo estamos en Bolivia, ¿no? A ver si funciona. A ver. Sí, sí. Primero, el tema de que todos gocemos de la salud básica, ¿no?, y un indicador clave es la mortalidad infantil, que es básicamente el número de niños que mueren por cada mil que nacen, ¿no?, antes de cumplir un año. Y aquí, bueno, como decía Fernando, ¿no?, como tendencia en toda América Latina, ha venido mejorando, ¿no? O sea, ha venido reduciendo la mortalidad infantil en Bolivia, pero todavía es el doble del promedio latinoamericano. Y esto significa, en términos absolutos, que mueren 38 niños cada día, o 14 mil al año antes de cumplir un año, ¿no? Y la mayoría por razones prevenibles o tratables, ¿no?, que realmente, si uno piensa bien, ¿no?, que mueran 14 mil niños al año por tonteras, es un escándalo, ¿no? Realmente nos debe de escandalizar. La desnutrición infantil, aquí estamos hablando de bajo peso, no, baja talla por la edad, que es básicamente retraso en crecimiento entre niños menores de tres años. Aquí también las cifras han venido mejorando, ¿no?, de manera que ahora estamos hablando de uno de cada cinco niños con retraso en crecimiento, que nuevamente aquí también está por arriba del promedio latinoamericano, y en las áreas rurales es uno de cada tres niños desnutridos. Y cuando pensamos en que realmente antes de llegar a tres años, las capacidades físicas, intelectuales del niño, en gran parte se define, esto es una cosa muy, muy grave. Aquí estamos viendo la pobreza y la extrema pobreza, que sí es notable que en los últimos cuatro o cinco años Bolivia ha logrado reducir significativamente tanto la pobreza, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema, o sea, en el caso de la extrema pobreza en 12 puntos y la pobreza moderada en 10 puntos en cuatro años, ¿no? Y creemos que, aunque no se ha hecho una evaluación específicamente en este sentido, que los bonos deben haber incidido fuertemente en este fenómeno, porque primero, las líneas de pobreza son bastante bajas, ¿no?, para darles algunos ejemplos, en las áreas rurales, la línea de pobreza es 423 bolivianos al mes, extrema pobreza 241 bolivianos al mes, es realmente muy poco, ¿no? Y el bono dignidad da alrededor de 200 bolivianos al mes, ¿no? Entonces, solo con eso es un impacto muy grande en la extrema pobreza. Pero, ¿no?, todavía estamos hablando de que más de la mitad de la gente es pobre, y una cuarta parte de la gente tiene, o sea, insuficientes ingresos para no tener suficiente para comer. Las fuertes desigualdades, perdón, si se puede parar un momento, encima de estas brechas absolutas muy grandes, Bolivia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, tanto en términos de distribución de ingresos como en acceso a servicios básicos. Y en este gráfico estamos, y viene de nuestro último informe de desarrollo humano, desigualdades en años de escolaridad. Y, bueno, estamos partiendo del promedio nacional de toda la población, que es 8.6 años, que más o menos es el nivel del resto de la región. Pero, si uno vive en la ciudad, es hombre, no es indígena, y pertenece al 20% más rico, este promedio sube a 14.4 años. Por otro lado, si vive en el área rural, es mujer, es indígena, y pertenece al 20% más pobre, baja a 2 años. No, es 14 versus 2 años, es una brecha enorme, no, es una injusticia enorme. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo países con niveles parecidos de PIB, de ingreso nacional. Estamos viendo Bolivia, Filipinas, Honduras, Sri Lanka y Mongolia. Bueno, Sri Lanka y Mongolia quedan un poquito más arriba, pero realmente es una diferencia muy pequeña, ¿no?, de alrededor de 300 dólares. Y estamos viendo ingresos, PIB y mortalidad materna. Bolivia tiene probablemente la mortalidad materna, que es el número de mujeres que mueren por cada 100 mil niños que nacen, por razones que tienen que ver con embarazo y parto, ¿no? Mueren casi 300 mujeres por 100 mil nacidos vivos. Son, en términos absolutos, más de 600 mujeres al año que mueren por estas causas. Mientras que Sri Lanka, esa cifra, y Mongolia, baja a 50. Y en el caso de Sri Lanka es particularmente notable, porque es un país que sufrió 20 años de guerra civil, que terminó hace poquito, ¿no? Y sin embargo, ha mantenido, bueno, estamos aquí viendo solo mortalidad materna, pero es parecido en mortalidad infantil, asistencia escolar, etc. O sea, de los pocos ingresos que tiene el país, históricamente es un país que ha invertido fuertemente en el sector social. Y se ven los resultados, ¿no? Entonces, aquí el punto es que, o sea, el mejorar el bienestar de la gente no solo depende de la disponibilidad de recursos, es un tema de voluntad política. La siguiente, por favor. Hablando de voluntad política, aquí estamos viendo que bajo el gobierno del presidente Morales, sí se ha hecho un esfuerzo muy importante de aumentar el gasto social. Estamos viendo el gasto en educación, en los bonos y en salud, ¿no? Y sí se ve en las tres áreas aumentos importantes y mayores que en los años anteriores, ¿no? Particularmente en educación y en las transferencias. En las láminas anteriores, este, indicadores, pero es un ámbito en donde Bolivia tiene rezagos muy importantes. Uno de cada cuatro niños en Bolivia no termina la primaria, ¿no? Y yo creo que cuando uno va a la secundaria, yo creo que es más o menos solo el 60% que termina la secundaria, ¿no? Entonces, sí, se requiere una fuerte inversión. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo el nivel de inversión en los bonos sociales, ¿no? Este, las barras cafés son, o sea, bonos no condicionados, no condicionados. En el caso de Bolivia, el bono dignidad, que es universal y además sin condiciones. Y las barras azules, los bonos condicionados, como el bono Juancito Pinto, Juana Surduy. Y se nota que Bolivia invierte en términos de porcentaje del PIB niveles parecidos que en otros países como Brasil, Argentina, Uruguay. Por supuesto que las cantidades absolutas son menores, ¿no? Porque Bolivia tiene un PIB más pequeño. Y sí, en el caso de renta dignidad, invierte una cantidad, un porcentaje importante del PIB, ligeramente mayor inclusive que Brasil. Así que aquí estamos viendo un esfuerzo significativo en este ámbito. Sin embargo, porque Bolivia tiene un PIB relativamente pequeño en términos absolutos, ¿no? De gasto per cápita, todavía es muy bajo, ¿no? El nivel de inversión, 256 dólares per cápita, que, bueno, está entre los más bajos, ¿no? Aunque sí se nota que entre los países de bajos ingresos, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, Honduras, sí Bolivia sale con un nivel ligeramente mayor que los demás. Entonces, el punto es que sí hay que invertir mucho más. La siguiente lámina, por favor, la siguiente. Aquí vamos a ver un par de láminas de resultados de encuestas de opinión pública que PNUD ha hecho sobre temas de políticas públicas. Aquí estamos viendo qué es lo que valora la gente en términos de los logros del gobierno y se nota que los bonos figuran muy altamente, ¿no? Primero, bono Juancito Pinto, luego bono Dignidad y luego la nacionalización de hidrocarburos, ¿no? Entonces, a pesar de los rezagos, sí la gente valora mucho los esfuerzos que el gobierno ha hecho para superar las brechas sociales. La siguiente, por favor. Y en el ámbito social específicamente, lo que más le preocupa a la gente es la calidad de la educación y la calidad de salud, ¿no? Son cifras de septiembre de 2010 y marzo de 2011, que ha bajado un poquito, ¿no?, en marzo, pero siguen siendo altos los niveles de preocupación en estos temas. Y, pues, si uno va, ¿no?, a las instalaciones educativas y de salud, se nota que se requiere un fuerte trabajo para mejorar la calidad, ¿no? Son cosas muy básicas, como, por ejemplo, en las escuelas rurales no hay textos, no hay materiales, no hay luz, no hay agua, pues, es normal, ¿no?, que esto sea una preocupación. La siguiente, por favor. Gracias.